¡Suscríbete! Para darle un paso al costado El jugador sin confianza No crea esa superioridad numérica Que por mucho tiempo el equipo la tuvo Pero más allá de eso Ha sido un privilegio poder Durante todo este año hablar con usted Y le quería consultar si está abierto Para dirigir en el próximo tiempo Si se va a tomar un tiempo Bueno Primero, bueno, muchas gracias Por los lindos elogios Aparte del juego Tocaste otras cosas Que para mí también son muy importantes En el camino que uno hace Así que, y después No soy una persona que Que esté pensando en lo que En lo que voy a hacer Siempre fui una persona De no esperar nada Y las cosas cuando llegan Las analizaré Las pensaré como siempre lo he hecho Gabriel, estamos en vivo Para los A14 ¿Cómo venís transitando estos días? Teniendo en cuenta que Sé que disfrutás mucho de tu trabajo Más en este lugar Pero empezás por ahí a disfrutar un poco más Sabiendo que el último partido Es el próximo lunes ¿Cómo lo vivís también Estos últimos partidos? Hay momentos Hay días Que se disfrutan No sé si más O menos Pero sí que Hay una realidad Que cada día que pasas Es un día menos Que Que voy a estar en este lugar Así que bueno Tratar de De concentrármelo En mis Responsabilidades Que tengo Que tengo que hacer Y nada más Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada ¿Qué te deja Este Este ciclo Este proceso En News? A vos En tu carrera Y también Por supuesto Me imagino En lo sentimental Y personal Muchísimas cosas Muchísimas cosas Tendría para enamorarte Enumerarte muchas cosas Hay muchas cosas positivas Que Que me ha dejado Que Y también Estar en otro lugar Completamente distinto A lo que A lo que yo Pasé Que 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 es una tarea Distinta Y La he podido disfrutar Momentos Ha sido un año En lo personal De muchas cosas Porque uno Cada Cada día O cada paso Que da Está evolucionando Está Está aprendiendo Hemos 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 hecho cosas Hemos hecho cosas Muy lindas Que también A veces uno No No piensa O tiene una idea Futbolística O de posicionamiento Y después Cuando vas Transitando Van Bien los partidos Y ahí Uno Propone Y los jugadores También lo llevan a cabo Lo que uno Uno quiere Pero lo más Para hacerlo Algo más Global Creo que Se ha trabajado En conjunto Se ha trabajado Todo Todo Muy unidos Todas las personas Que están acá Se han brindado Me han brindado Todo Que eso es Muy difícil A veces Que todos Se alineen Y en este lugar Que es el predio Donde yo Tuve la mayoría Del tiempo Tengo Palabra de agradecimiento Con todas las personas Que están acá Gabriel ¿Cómo le va? Buenas tardes Gonzalo Calvigioni Estadio 3 De Cana 3 Rosario Le quería preguntar ¿Con qué momento Se queda Usted De este año Que eligió A Nunes Y cuando Comunicó En la bombonera Que Defensa y Justicia Iba a ser su último partido ¿Cómo lo tomó El plantel? ¿Qué le dijo? No sé Si hay un momento Clave Hay muchos momentos Y también Los momentos difíciles También Que son Que son También Que te Que te hacen Ver otras cosas Que uno A veces No ve A mí A mí me ha pasado Una cosa muy linda Que recibí El cariño De mucha gente Cuando esos momentos Eran difíciles Y a veces Eso Lo normal Es no tener O lo normal Es que esa Que la gente Tome Tome otra Otra actitud Yo no la tuve Por eso Cargaba la energía Con todo ese cariño Y no soy una persona De darle mucha importancia A esas cosas Pero bueno La verdad Que Que recibí mucho cariño Y después Las cosas Que pasan Allá dentro Dentro de lo que yo hablo Con los chicos Se queda Ahí adentro Y nada más Pero sí Te voy a decir Que fueron Fue muy emotivo Muy noble Muy simple Y eso Otra de las cosas Linda Que también Te deja Esta profesión Gabriel ¿Cómo estás? Lucas Romero Para Charla Técnica En esta oportunidad No te quería hacer una pregunta Sino que quería aprovechar Para agradecerte Porque durante todo este año Que estuviste en UBES Tuviste un gesto En particular En tu En tu presentación Como entrenador Y luego Con mis compañeros De Charla Técnica Y quería agradecerte Por eso Porque Quizás la gente No ve todos esos gestos Que pasan Fuera de cámara O fuera de micrófono Y simplemente Quería darte las gracias Por todos esos gestos Y bueno Desearte todo lo mejor En lo que venga Bueno, gracias Pero yo también A veces pensaba eso Pero la gente La gente que quiere verlo Lo ve Quedate tranquilo Que hay mucha, mucha gente A veces O hay más ruido Se sale O Se hace más Importante A la otra gente Esa De que De que no lo ve Que lo ve Pero hay mucha gente Que lo ve Así que Quedate tranquilo Gabriel Hernán Cabrera Para Juego de Pasiones Dejar la puerta abierta Para algún regreso En algún momento A Newell Digo por Vos dijiste Fue una experiencia fuerte Tal vez Y te lo preguntaron En varias conferencias El hecho de Estar involucrado Con la institución Es mucho más fuerte Todo ¿Dejás la puerta abierta Para un regreso? No creo Sinceramente ¿Por qué? Porque vine de las dos maneras Que yo creo Que puedo ayudar al club Como futbolista Y como entrenador Después La vida no sabés A dónde te llevas Pero yo siento Que esas eran De las dos maneras Que yo he venido A esta institución Para aportar Mi grano de arena Y para ayudar De otro lado No me veo ¿Y como entrenador Mismo Una revancha? No lo sé No, pero yo no tengo Revancha con esta institución ¿Debo? Yo no No, no Revancha no Nada Yo no puedo llamar Una revancha Cuando las cosas En mi consideración En mi valoración Las cosas se hicieron Se hicieron Muchísimas cosas Se hicieron muy bien Nunca se sabe Siempre voy a tener Bueno, ya saben El corazón acá Por todo lo que yo viví Yo llegué a los 14 años Imagínate Pero Nunca se sabe Pero Pero es difícil Es difícil Preguntarte ¿Cuál es relación Haces del proceso De los juveniles De los que fueron Dibutando durante este año ¿Cómo ves esa situación? En Vélez había sido Una de tus grandes momentos ¿Cómo lo ves el nivel Y todas las relaciones De los jóvenes? Bueno Los chicos Que han Que han Estado En el proceso Nuestro Los jóvenes Han participado Han tenido Esos 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 momentos Bajos Y altos Que es normal De un chico Que recién Empieza Pero lo más importante De lo que yo Que hicimos Era sostenerlo Da igual Si el momento Sea malo O bueno Porque eso Los primeros años Vas y venís Porque es Normal Y lo que Yo Nosotros más Nos preocupaba Aquellos Estar cerca Para compartir Ese Esos Esos momentos ¿No? Y Y nada Son chicos Ahora que ya Están En el primer Equipo Que es algo Es algo Muy lindo Y nada Y desearlo De lo mejor ¿Es difícil Planificar el partido Del lunes? Digo Porque por ahí A lo mejor Juega más Lo emocional Lo extra futbolístico Que a lo mejor El propio partido En sí Del lunes No, no Para nada Se está llevando De la misma manera Se hace lo mismo Que se hizo Contra Boca Contra esto No, no En eso En eso nada Después sí Cuando O te vas O te vas a acostar Ahí empiezan a jugar Esas cositas Pero no, no En el día Se hace todo Exactamente igual Gabriel No se dieron Los resultados Pero por qué Cree que usted Se llegó a este momento Quizás De no seguir Como un técnico De Ñurs Bueno, sí Es verdad Que los últimos Tres meses No se nos dieron Esos resultados De esos Cinco partidos Que Que merecíamos Muchísimo más Y por qué No voy a hacer No voy a estar más Porque de la misma manera Que cuando vine Lo pienso mucho Y lo siento mucho No hay grandes motivos Yo soy una persona Que analizo mucho Que Que siento las cosas Y a partir de ahí Tomo Tomo la decisión Gabriel Gabriel, Juan y Carduzzi Para Galera y Bastón Te quería consultar Siempre has dicho En conferencias anteriores Que cuando no tenías Más nada Para aportarle al grupo Ibas a dar un paso Al costado ¿Sentís que no te quedó nada? La verdad Que sí Que 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 di todo Lo que podía tener Sí Que creo Que podía Dar mucho más Y también Y también creo Que la continuidad Estuvo Estuvo también En mi cabeza Porque creo Que el equipo Todavía Tiene más Para Para mejorar Pero bueno Si yo hubiera Si yo hubiera sabido Antes De que iba a pasar Este año Y con Con los momentos Lo vuelvo a hacer Gabriel Volviendo a la pregunta La primera del colega Si bien no sabe Que va a ser del futuro Le gusta hablar del presente Piensa dirigir Aquí en el fútbol argentino A otro equipo Que no sea Digo esto Porque desde Buenos Aires Manifestaron Que hubo contacto De Racing Con usted Bueno En primer lugar Una de las cosas Que 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 hago yo No quiere decir Que Que esté Que esté Que lo otro Este mal Es lo que hago yo Yo tengo una de las cosas Que Que respeto La confianza Del club Donde estoy Es No hablar Con absolutamente Nadie Entonces la respuesta Está clara Y después Va a ser complicado Porque para mí El lugar más lindo De Los clubes Que Más lindo Era este Después no se sabe Me gusta mucho el fútbol Y después te puede Te puede atraer Un proyecto O algo Nosotros también Los entrenadores Estamos Abiertos Y llevármamos cosas Pero sí que te voy a decir Que Me va a costar Muchísimo Después de este De De este paso Por esta institución Volver A A estar O hasta Volver A jugar En contra Antes No lo tenía Porque No Pero bueno Porque no No estuve en este lugar Ahora Que estuve en este lugar Digo que se me va Se me va a complicar Mucho Antes no Porque no No sabía Yo había empezado Mis primeras armas En esta profesión Pero ahora que yo viví Esto Y reciente Pero Tampoco te voy a decir Porque después Si me ves en otro club Va a decir Pero Va a ser difícil Gabriel Yendo un poco Al partido del lunes ¿Qué esperás De este partido? ¿Qué esperás De defensa? Y ¿Qué variantes manejás Para reemplazar Tanto a Gómez Como a Ramiro Sordo? Bueno Es muy difícil Decirte Qué espero De defensa Por Por el tema De que ha jugado ayer Desde ya Lo felicito A Julio El entrenador Que Que ha llegado A esa instancia Y habla De la enorme Capacidad Que tiene Como entrenador Y yo me alegro Muchísimo Así que Eso no sé Porque hay que ver Si que van La idea Y los patrones Que tiene Defensa Se van a ver Se van a ver El lunes ¿No? Y después Bueno Ramiro Sordo No jugó El último partido Con Boca Y ya Se vio Los Los Reemplazantes Y por Iván Bueno Está Está Como es Está Está Porti Está Juan Está Montenegro Está Valsi Así que Ahora ya No sé Esta semana Estamos ahí Viendo las opciones Gabriel ¿Qué mensaje Le dejas Al hincha De Newell's? Que una Una vez más Gracias Le agradezco A toda La Al hincha Que con el Con el Silencio Me ha respetado Con el cariño Que me han dado Yo siempre le dije El tema con los hinchas Es muy simple Porque nos conocemos No soy mucho De 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 ganarme Al hincha Solamente Trato de De respetarlo Y Dar todo lo que yo puedo Que para mí Es una de las maneras Más Más noble Que hay Devolverle Todo el cariño Al hincha Pero solamente Le digo Gracias Porque también Me han hecho Pasar Un momento Muy lindo En este año Y así que Nada Ya no Creo que ellos Me conocen Y yo lo conozco A ellos Y no hay Más nada Que agregar Gabriel Siempre remarcaste Que el ser técnico Y el amar Tanto A este club Es una mezcla Difícil De congeniar Sentís que En el torneo A veces Te has jugado Una mala pasada No Para nada En ningún momento Eso me jugó Una mala pasada De hacer un plan De partido De poner A un futbolista Nada Eso yo lo decía Cómo te impactaba Después Todo lo Que es Un resultado Situaciones Eso 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 Lo que es Es muy Acá Para ponerlo En un ejemplo Tan Simple Acá estábamos Es todo Hasta ver Si el árbol Tenía agua O no Tenía agua Y eso Es lo que te hace Estar muy de cerca Hemos pasado Yo Pasado más tiempo Acá Que En mi casa Y Nada Pero a lo que es Estrictamente Mi responsabilidad Entrenador Nada Gabriel Como hombre del club Si bien no es su función Ni un le está buscando técnico Si viene La dirigencia Y le hace una consulta Para que le dé una opinión Acerca de tal entrenador ¿Usted se la daría? Claro Si lo conozco Si Si no lo conozco Le dirían Mire No lo conozco Si lo conozco Y tengo O puedo llegar a opinar De un entrenador Lo peñaría Lo que pasa es que es muy difícil Porque no conozco Muchos personalmente A muchos entrenadores Si Si a algunos Pero Si le puedo Le puedo dar Con muchísimo respeto Porque no es mi Pero te están dando Te están pidiendo Una opinión Y Si lo conozco Verdaderamente Y sé como trabaja Y sé como es Como profesional Adheré sin ningún problema Independientemente De los nombres Gabriel Y ya con esta experiencia Y como referente Ídolo del club ¿Qué cree que es lo mejor Para Aníbal Para lo que viene? ¿Quién soy yo Para decir Que Quién es Lo mejor Y en este fútbol ¿Qué es Lo mejor? Acá lo que hay que hacer Es transitarlo Lo que hay que hacer Es trabajar Lo que hay que hacer Es dedicarte Lo mejor O lo peor Hoy Hoy el resultado Está Por mucho más Valorado Que cualquier Camino Que uno haga Y eso es bueno O es malo Bueno Tiene de todo Pero no No, no, no No podré No sé No sé decirte Que es lo mejor O que es lo peor Valentín Acuña Hoy tuvo un muy buen partido En el cuarto de final De la Mundial Sub-17 Preguntarle si pudiste ver A este chico Si bien no fue parte De tu plantel ¿Alguna opinión Sobre él Y sobre este gran presente Que está teniendo En la selección Sub-17 Y si crees que Puede estar en condiciones Para el 2024 Ser parte de un plantel profesional No, no puedo hablar mucho Si solamente De hablar De verlo en videos De verlo En algunos entrenamientos Pero no estoy capacitado Hoy Para realmente Decir que Eh Si Te puedo nombrar Las características del chico Todo lo que vos quieras Pero no, no Yo no No lo tenerlo Conmigo Es Nunca me gustó Dar una opinión De un futbolista Y Con respecto Si es al Al 2024 Eso lo tendrá que decidir El entrenador Que venga Gabriel Le consulto ¿Qué opinión tiene Sobre el hecho De violencia Que vivimos En la selección Argentina En el Maracaná Le consulto usted Que alguien que tuvo Mucha experiencia En la selección Y la incertidumbre Que dejó Leonel Scaloni Teniendo en cuenta De que No se sabe Si va a continuar Como entrenador Lo primero Que sentí Es mucha tristeza Eh Mucha tristeza Porque bueno Es uno de los partidos Eh Más importante Que hay en el mundo Y Lo más lindo Para Para ver Y disfrutar Y después Eh Lo de Leonel Eh Primero es admiración Y respeto Eh Hacia él Y Ojalá que sigan Muchos años ¿No? Por todo lo que nos está dando Pero también Respetaré la decisión Porque es una persona Que Bueno Los hechos Lo dicen Solo Él Él se animó A esta A esta historia Y mira donde llegó Y ahora Como no lo vamos a respetar O por lo menos yo Voy a respetar Porque si la decisión De él Cualquiera que sea Va a ser analizada Va a ser sentida Y eso Hay que respetarlo Gabriel Volviendo a la pregunta De mi compañero Que a usted Respondió Que le afectan Los momentos Y los resultados De manera distinta Cuando está en Newell Una de las cosas Más fuertes Que le tocó oír Fue la derrota Contra Sarmiento de Junín Y los cánticos Del público Se despide este fin de semana Va El lunes ¿Cómo espera que sea El recibimiento de la gente Y obviamente La despedida? Eh Son momentos Que la Que la gente La gente se exprime Yo Yo los entiendo Y no tengo Ninguna clase Porque Eh Lo dije al principio Como hubo esa gente También hubo Mucha O no sé si mucha Pero más gente También que me demostró Lo contrario Y recién le decía A él Eh Vos visualizaste Ese momento Que es el momento Que más Vende Que más Te llegó hasta vos ¿No? Y Y Yo lo entiendo Pero también Tengo la otra parte Que también fue Fue muy linda Del cariño Que me dieron Mucha gente Y Nada Yo como al hincha Lo Lo respetaré siempre Y entenderé Ese momento Eh Es parte también De mi profesión Y Y Y como Como tampoco Me subí Al colectivo Del éxito Cuando Viví momentos Muy lindos acá Tampoco me voy a subir Al otro colectivo Yo soy una Persona que trato De siempre sacar Las cosas Positivas Entender Al que está al lado Después Si comparto No comparto Pero si lo debo entender Y dicha Se expresa Absolutamente Sentimiento Y bueno Y justo que Que estoy yo Pero Pero nada más Que eso Uno Todo entrenador Que está en su tarea Hace todo lo posible Para darle Una alegría A la gente Y nosotros también Hicimos todo lo que podemos Para dar una alegría A la gente Hicimos todo lo que podemos